El Gobierno Nacional oficializó la puesta en marcha en Montería del plan piloto del programa de reactivación económica para los informales y que beneficiará a 8.000 microempresarios de la ciudad. Así lo explicaron la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el alcalde Carlos Ordosgoitia Zanín, desde el Centro Cultural Guillermo Valencia Salgado con Paegoyo, durante el conversatorio de reactivación económica, en el que participaron varios comerciantes del sector informal en Montería, cumpliendo con los protocolos biosanitarios y de aforo. La vicepresidenta explicó que lo importante es que esos comerciantes informales reciban capacitación, luego para ser apoyados con un plan de negocio y concretar un modelo de asociatividad que los convierta de informales a empresarios. Este modelo de asociatividad los convierte a ellos en unos empresarios, por eso le hemos dicho, es un programa para los emprendedores de a pie. Y todo esto condicionado a que ellos se formalicen plenamente. Y en el caso de Montería, pues el alcalde ha hecho, este es un programa en el cual nosotros también vamos a dar apoyo, pero toda esta gente tiene que comprometerse a que esto se hace con formalidad. El alcalde Carlos Ordosgoiti Azanín dijo que esa estrategia se articula con la política de apoyo creada en su administración, soportada en Bancóldex, Conce, Emprende, Impulsa y Credit Express de la gente. Eso también va en una política articulada desde el principio de nuestro gobierno, con Bancóldex, Conce, Emprende, con Impulsa, con el Credit Express de la gente, casualmente para poder ayudar y fortalecer a todos los emprendedores, a los informales, a los que tienen sueños. El mandatario indicó que la pandemia desnudó los problemas que tenía la ciudad. Montería tiene una tasa de informalidad del 59.7%, uno de los porcentajes más altos de desocupación que venía arrastrada en los últimos tres años y se agravó con la pandemia.